Hola, en esta ocasión no quiero hablarte como el tío Darius, sino como quien realmente soy. Mi nombre es Javier Darío Gómez Martínez y quiero decirte que este video no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero me gustaría bastante que me escucharas y me pusieras atención sobre este importante mensaje que estoy por compartir. Como saben, he estado trabajando bastante en muchos proyectos, en muchos canales y en muchos videos, pero principalmente en iniciativas para poder ayudar a personas y poder hacer de este país un lugar mejor. Sé perfectamente que este video va a llegar a personas de muchas nacionalidades y mi intención va a ser apoyarlas también a todas, pero primero tengo que empezar con lo que tengo más cerca y a la mano, que es mi querido México. Te he contado en ocasiones anteriores que tengo la intención de empezar a ayudar ciertas organizaciones y sinceramente esto no puedo hacerlo sin tu apoyo. Si me permites, me gustaría platicarte acerca de este proyecto y con todo respeto voy a pedir tu apoyo después de decirte el plan. Bueno, pues se acerca el 2 de abril, que es reconocido como el Día Mundial del Autismo. Y en México existen más de 400 mil niños con esta condición. Por esta razón es que ese día me gustaría hacer algo muy especial. Pero bueno, uno de cada 115 niños en México tienen autismo y desafortunadamente en los centros de salud no cuentan con suficientes materiales para poderlos atender a todos. Y te puedes preguntar, ¿qué se necesita para atenderlos? Bueno, pues lo siguiente. Primero, atención médica, que consta de trabajo social, psicología, neuropsicología y también nutrición. Y después como segundo, terapias, donde se necesitan rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de pedagogía y también terapia de integración educativa. Y me he puesto en contacto con muchos centros de atención para ponerme al tanto de sus necesidades y así poder ayudarlos. Y quedaron de mandarme una lista después de analizar y revisar con atención cuáles son sus necesidades. Y me entusiasma bastante la idea de que trabajemos juntos para poder lograr ayudar a muchas personas y así poder empezar a construir primero un México mejor y después más países del mundo. Ahora, si llegaste esta parte del video, sinceramente te agradezco mucho. Pero para lograr este grandioso proyecto tenemos que hacerlo juntos y solamente hay dos formas en las que me puedes apoyar y ambas son realmente fáciles. Nada más, comparte este video con todos tus amigos para que conozcan nuestra iniciativa. Si deseas, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para nuestra campaña que se llama Subscribe to Change the World. Así más personas van a conocer nuestro proyecto y tal vez decían apoyarnos. Y si gustas también, de manera adicional, por favor, mándame mensaje directo en Instagram. Personalmente voy a hablar contigo para poder ver qué otras opciones podemos tener. Afortunadamente, este es solo el inicio y vamos a apoyar a muchas caridades. Ya hemos hablado anteriormente con la Casa del Anciano, también ya hablamos con centros de salud mental y pues tenemos demás fundaciones en puerta que vamos a seguir contactándonos con ellos. Hay muchas dinámicas que juntos podemos hacer, pero te repito, solamente se va a lograr con tu apoyo formando parte del movimiento Subscribe to Change the World. También quiero invitarte a apoyar mis otros canales que te dejo en la descripción. En Propa del México vamos a estar organizando torneos para apoyar a la caridad y también en Curiousness vamos a tener algunas dinámicas muy interesantes. Si tienes dudas, por favor, escríbeme un DM, un mensaje directo por Instagram. La cuenta es arroba dariusm.10 y con mucho gusto platicamos. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que puedas ayudarnos y por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. Chau.